Música 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 Viajar, viajar es hermoso cierto? Conoces nuevos paises, nuevas culturas Pero yo quiero hablar literalmente de viajar Ese periodo de tiempo que hay cuando te mueves de un lugar a otro Y yo odio viajar Yo hace dos años nunca me habia subido a un avion en mi vida Pero entre el 2013 y este año Me he subido a unos 50 aviones mas o menos Claro al principio es como Pero luego ya es como Volar, si volar es lindo Es bonito volar Eso de que, su maleta es demasiado grande para el avion Su vuelo se retraso dos horas, tenemos la leve Sospecha de que usted lleva droga Así que tendré que meterle un dedo en el ano Y eso ni siquiera es lo peor, lo peor es que Es que me gusto Vamos a empezar con las cosas que odio de viajar en avion Para que demonios sirve el cinturon de seguridad? Estas en un avion, miles de kilómetros de altura Si el avion se llega a caer, el cinturon no te va a salvar Osea no es como que vaya a pasar algo asi Johnny estamos cayendo No te preocupes, solo ponte el cinturon y estaremos bien Eh eh, estas seguro? Obvio, confia en el cinturon Ok Que te dije, estamos bien Otra cosa que no entiendo son las matematicas Pero otra cosa que no entiendo relacionada con el video Es que cuando estas sentado en el avion Siempre una dama dice, damas y caballeros Por favor apaguen sus celulares Que va a pasar si no apago el celular Se va a caer el avion o que? Damas y caballeros, estamos a punto de llegar a nuestro destino También le recordamos mantener su teléfono celular apagado en todo momento Gracias Atención, estamos teniendo una falla técnica Y el avion se va a caer en cualquier momento Rogamos mantener la calma y tranquilidad ante todo momento Hemos tenido un pequeño problema con el avion Le pedimos mantener la calma Ahora todo esta bien Gracias Atención, todos vamos a morir este dolorosamente Vamos a morir Ya todo esta mucho mejor Ya pueden estar tranquilos En un momento daremos inicio a nuestro servicio de comidas Gracias Y otra cosa que ya todos saben La comida de los aviones apesta A menos que vayas en primera clase En primera clase te dan un pollo incrustado en diamantes Que fue la universidad servido en un plato de oro Pero... Si te vas hasta atras con suerte te tienen un pan duro Señorita Uno paga un boleto de avion mas caro que tu hermana Y te dan un plato de comida horrible Como tu hermana Y no te puedes quejar Osea que vas a decir Señorita Si señor Primero que todo quiero felicitarla por el excelente servicio He recorrido el mundo entero Y nunca me habian tratado con tanta elegancia Con tanta alegría Y debo decirle desde lo mas profundo de mi corazon Y con las mejores intenciones del mundo Que la comida de este hermoso avion Sabe a caca de perro Nooo Aparte no se que onda con los aviones Pero tienen pesimo sonido Siempre que hay un anuncio es como Atencion Gracias Y lo peor es cuando lo ponen en ingles Los anuncios en español estan bien Los hacen con elegancia y clase Pero para los anuncios en ingles Siempre ponen al tipo que menos habla ingles Y muchas gracias por preferir nuestra aerolinia Que tenga un excelente viaje Bienvenido a este avion We are terribly happy that you are flying with us Uy uy Otra cosa horrible es lo que hacen antes Antes de subirte al avion Pasar por seguridad A ver a ver señor necesito revisarle su maleta Ah ok si Pongala aqui por favor Ok A ver que tenemos aqui Un poco de ropa Que es esto? Son mis calzones Hay droga por aqui Ah esto parece sospechoso Nabraquina Nabrayana Tengo que inspeccionar muy a fondo Donde esta la droga A ver donde esta la droga Ok señor esta limpio Adelante Pero Pero me desordenó todo Siguiente Otra cosa super rara es el video de seguridad Ese video que ponen para explicarte que hacer en caso de emergencia Ya sabes Si el avion se esta cayendo Y lo unico que te queda a ti es esperar tu dolorosa e inevitable muerte Me da risa la felicidad con que la persona del video explica todo Osea si porque en el video parece muy simple y muy alegre Pero en la vida real seria totalmente diferente Chaleco salvavidas en el video Jale la etiqueta para inflar su abrigo Si esto no sucede Infle su abrigo manualmente En la vida real Ya No se infla No se infla Voy a morir Como salir en el video Dirijase con muchisima calma a la salida mas cercana Muy bien Y en la vida real Dejar salir primero a las mujeres en el video En caso de emergencia deje salir primero a las mujeres y a los niños Muy bien Y en la vida real Ayuda Alguien Tengo miedo Corre Te llevo el primero Pregunto Si te regalaran un boleto para ir a cualquier parte del mundo ¿Dónde irías? La mejor respuesta Se ganara un boleto para ir a cualquier parte del mundo Buenisima En fin Y este fue el video de la semana Si te gusto por favor haz clic en el boton me gusta de aca Aca ¿Donde carajo esta el me gusta ahora? Bueno si encuentran el boton denle me gusta Tampoco olviden suscribirse Ese boton al menos sigue estando donde siempre No olviden seguirme en mi facebook y en mi twitter twitter.com slash germangarmendia y facebook.com slash holasoygerman Y si tienes instagram buscame como germanchelo Y si aun no conoces mi otro canal deberías Donde cuando no estoy arruinando tu infancia Esta es la casa del Kiko ¿Cierto? Oh ok Kiko hola Kiko Estoy viendo a mujeres sin ropa tomar una ducha Eso y mas en youtube.com slash juegagerman No olvides suscribirte y compartir los videos con tu abuelita Yo se que a tu abuelita le va a encantar mi canal Yo lo se Les mando un abrazo psicologico Cuidense mucho Chao chao Disculpate Sin Yrita Señorita ¿Qué es eso? ¡Oy! ¡Abisa! Señorita